En sus manos se encontraba ternura En sus manos se encontraba perdón Con su mirada de amor Hacía que un pecador pidiera perdón Él era fuente de vida eterna De su vestido brotaba poder Vino a traer la paz Curar el dolor y salvar ¿A quién lo negó? Cristo Jesús El Hijo de Dios Y el mundo no quiso oír su llamar Hizo al sordo oír Y al mudo hablar Los muertos Él resucitó Y quien aceptar Ese favor obtendría su gran amor Él ya vino a morir Se hizo nuestro salvador Él asumió toda forma humana Y como un siervo aquí camino Siento Dios del cielo La tierra y el mar Escogió Ven, 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 ven En el calvario Un triste momento Le lastimaron en su corazón Sus manos clavadas Marcaron por siempre Marcaron por siempre al autor Y quien lo negó Y quien aceptar Y quien aceptar ese favor Obtendría su gran amor Él ya vino a morir Se hizo nuestro salvador Se hizo nuestro salvador Oh, 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 oh Por Cristo Jesús El Hijo de Dios Y el mundo no quiso oír su llamar Hizo al sordo oír Y el mundo hablar En los muertos El resucitó Y quien aceptar ese favor Obtendría su gran amor El Señor vino a morir, se hizo nuestro Salvador Vino a morir, se hizo nuestro Salvador Vino a morir